El libro del Éxodo En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José y éste le dijo a su pueblo Los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose No sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados Y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento Pero mientras más los oprimían más crecían y se multiplicaban Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud Les hicieron pesada la vida sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo Además el faraón dio esta orden a su pueblo Echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos Pero si son niñas déjenlas vivir Nuestro auxilio es el nombre del Señor Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga Israel Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres Nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros Nuestro auxilio es el nombre del Señor Nos habrían arrollado las aguas llegándonos al torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes Bendito el Señor que no nos entregó empresa a sus dientes Nuestro auxilio es el nombre del Señor Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Nuestro auxilio es el nombre del Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles No penséis que he venido a traer paz a la tierra No he venido a traer paz Sino espada He venido a enfrentar al hombre con su padre A la hija con su madre A enfrentar a la nuera con su suegra Enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa A quien ama a su padre o madre Más que a mí no es digno de mí A quien ama a su hijo o hija más que a mí No es digno de mí Y aquel que no toma su cruz Y me sigue No es digno de mí El que Encuentre su vida La perderá Y el que pierde su vida por mí La encontrará Quien nos recibe Me recibe a mí Y quien me recibe a mí Recibe al que me ha enviado Y a quien reciba a un profeta Por ser un profeta Recompensa de profeta Recibirá Y quien reciba a un hombre justo Por ser un hombre justo Recompensa de justo Recibirá Y todo aquel Que debe beber un solo vaso de agua Fresca A uno de estos pequeños Porque es mi discípulo En verdad os digo Que no perderá su recompensa Cuando acabó Jesús De dar instrucciones A sus doce discípulos Partió de ahí Para enseñar y predicar En las ciudades de Galilea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!